sorpresa sorpresa habemos nueva canción de night wish y es lo que vamos a comentar el día de hoy primero que nada si es la primera vez que ven este canal mi nombre es Fede Solari y tenemos vídeos de metal todos los días así que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta o no me gusta también siempre es bien recibido total todo ayuda a la gente que pone no me gusta que tal vez haya algunos fans de night wish que van a poner no me gusta que sepan que igual me ayudan así que su mayor manera de no ayudarme sería mantenerse indiferente pero es obvio que algunos les pica y no pueden evitar el dislike así que bueno vamos a hablar no digo que igual vaya a tirarle pestes a la banda al menos no en tantas cantidades bueno tenemos anuncio importante de night wish no sólo sale una nueva canción llamada perfume of the timeless sino que night wish acaba de anunciar el día de la fecha 21 de mayo el lanzamiento de su nuevo álbum yester wind o wine como se diga proyectado para el día 20 de septiembre y el comunicado de prensa que me ha llegado de la mano de nuclear blast lee lo siguiente las leyendas finesas del metal sinfónico night wish llenaron esta palabra de vida cuando anunciaron su décimo álbum de estudio a finales del mes pasado hoy night wish ha lanzado oficialmente el nuevo single de yester wind titulado de perfume of the timeless este disco estará disponible en vinilo el digipack etcétera etcétera bueno night wish ha abierto un poquito la puerta a su universo recién construido y ha permitido a sus fans un primer vistazo a yester wind la banda comparte perfume of the timeless una hermosa canción que ofrece una muestra de la grandeza el drama y la pesadez que el nuevo álbum tiene para ofrecer tomas holopainen comparte su opinión sobre perfume of the timeless tú eres el resultado de una cadena ininterrumpida de millones de antepasados y sus amores perfume of the timeless nos recuerda a todos este hecho sorprendente y si no te sorprende escúchalo de nuevo porque es importante bueno y esto se ve muy clarito en el videoclip al principio toda la parte más fantástica y más atmosférica de la de la canción con su intro con tecladitos con un poco de fantasía como digo en el videoclip se ve acompañado por ciertos textos y ciertos pasajes que te explican que vos espectador que está viendo este vídeo en este momento está en este tiempo y lugar gracias a que todos sus antepasados tuvieron que sufrir luchar algunos por ahí más o menos que otros y que hoy son átomos desperdigados no sus restos son átomos desperdigados y lo que tenemos es el perfume como dice la canción el perfume de los atemporales no algo así quiere decir la canción los sin tiempo interesante el concepto de los sin tiempo no pero bueno ese para mí empieza a ser uno de los primeros pecados con esta nueva canción de night wish y que viene teniendo night wish desde que flor jansen se sumó a la banda con algunos aciertos más que otros pero más o menos problema al fin que tenemos un tomás holopainen totalmente más centrado en los conceptos en las líricas en lo que él quiere decir con el mensaje que proyecta los temas de night wish que en realmente hacer algo que sea genuinamente interesante y ojo por genuinamente interesante no digo que el tema sea malo simplemente que nos quedamos con ganas o con esta cara diciendo ok 8 minutos y pico de un tema de night wish que más me querés decir o sea night wish ya exploró todo lo que lo hizo grande lo que hizo glorioso con tarja tuvo esa época symphonic power épica más operática se unió a net olson a la banda y para mí night wish tuvo una de las mejores reinterpretaciones a nivel banda que una banda pudo haber llegado a tener acostumbrando o más bien adecuando el estilo musical a algo más pop o algo que le sentaba mejor con la con su cantante nueva cosa que por ejemplo un iron maiden no supo hacer bueno hubo otras bandas por ahí que se les vengan a la cabeza y con flor la verdad que es realmente lo que vienen sacando o sea bueno obviamente el human el último álbum de la banda fue bastante mal recibido y con justa causa para mí es un disco bastante aburrido y el endless forms most beautiful tiene algunas canciones que destacan un poquito más que otras que se yo si el tema greatest show on earth es muy interesante es larguero pero bastante épico pero pero bueno esta canción déjenme decirles que no me mandó a dormir o sea realmente me mandó a dormir es un tema que no debería durar lo que dura primero que nada ocho minutos y medio una intro extensa que le comentaba un amigo no sé si lo hayan compuesto pensando en el vídeo pero realmente si vos ves el videoclip es muy distinto el efecto que te surta estar escuchando esa música que te sirve para que vos vayas entrando en el concepto y leyendo el mensaje pero cuando lo escuchas solamente en formato audio es un embole amigo o sea larguísima esa intro para qué tan larga no cuál es la razón de que dure tanto después una fijación creo yo que también ha adoptado tuvo más con nightwitches ese tipo de orquestaciones que son bastante simplonas en los temas más acompasados a mi tempo que opacan mucho lo que está sucediendo y sobre todo en este caso opacan fuertísimamente la voz de flor no en las primeras estrofas no pasa nada porque es el bajo de empu con la voz de flor y la bata obviamente no me acuerdo el nombre del batero actual de nightwitch pero ahí se distingue todo pero ya nos vamos metiendo al precoro al puentecito y al estribillo y está todo como muy empastado de hecho no me gusta tanto la producción de este tema que escuché hay momentos en los cuales por ejemplo cuando entra la parte heavy de la canción hay momentos en donde yo escucho el audio saturarse un poco y bueno está mezclado por el productor de toda la vida de nightwitch que tengo el nombre por acá pero kinunen que estaba desde que estaba tarsa en la banda y realmente no me llama mucho la atención el resultado también tengo que decir que la conexión de la parte épica del coro perfume of the timeless y cuando termina todo eso la conexión con la parte heavy se me hace un sin sentido total absolutamente brusco sin mucho para agregar sin algo que para mí lo una coherentemente y el final bueno es un minuto y veintipico también que nos presenta por primera vez al señor que también me olvido su nombre sepan disculpar como te llamabas compadre Troy Donocli en voces limpias que bueno no es muy demandante lo que es un par de boludeces es la que la hacen cantar al final perfume of the timeless pero pasa que uno estaba muy acostumbrado a Marco Jettal amigo y escucharlo cantar era bastante más interesante pero reflexión de la canción como un todo digamos en formato global no realmente no me dijo nada el tema no me dijo nada estoy viendo acá la duración de las canciones sí o sea el tema 2 dura ya 9 minutos y medio el tema 3-6 minutos el tema 8-6.40 el tema 9-6.26 tengo poca expectativa de que este disco de Nightwish sea distinto a los que nos presentaron en Human que era un disco que presentaba también el aspecto de ese metal sinfónico otro un poquito más medieval pero que era larguero con ideas que ya se sentían muy desgastadas o sea agarrando esa fórmula que le sirvió con Annette pero queriéndola hacer un poco más épica más conceptual y es una lástima porque creo que esto es algo muy cliché porque lo dice todo el mundo pero Flor Jansen es una de las mejores vocalistas actualmente y no solo la estás limitando un poco con esta fórmula sino dándole algo un poco más ambicioso para que ella pueda trabajar sino que encima le enterras las voces en la mezcla amigo escuchen el puente o sea comparen el volumen de la voz de Flor con toda la instrumentación y la orquestación o sea amigo Tomás un poco de compañerismo hermano o sea no te pongas tan arriba de la orquesta papá tenés un pedazo de cantante no importa que vos le quieras dar bases poperas para cantar pero dejala que se escuche viejo bueno no sé Perfume of the Timeless de Nightwish tema soso o sea si tuviera que puntuarlo sería un 5 sobre 10 vamos a esperar el disco obviamente será comentado pero no tengo mayores expectativas de lo que pueda llegar a suceder pero bueno ustedes tendrán su opinión de Perfume of the Timeless me la hacen saber y les mando un gran abrazo hasta luego chau